Seguido mi rey que me siente Un nuevo problema es tu parte Amén, no puedo ser perfecto de estar sin un viento En el cielo y en el cielo Ay amor, que tú eres santa de mi adición Fusco a mi espíritu la razón Eres mi creador, eres mi religión Que es mi gracia, mi creador Y tú eres santa de mi ápil Fusco a mi amor, que tú eres santa de mi ápil Y tú eres santa de mi ápil Fusco a mi ápil Fusco a mi ápil No, 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 no. 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 No, no, no.